Bien, de los que están arriba también, hola hola, siempre jodidos pero contentos, pero no contentos de estar jodidos. Ahora se me han venido los deseos, porque ojalá de deseos hablar ya no. Deseos de comer mango, con chilito, sal, limón. No te vaya a caer leche en la cara, supongo. Ay, no, qué rico, pero mamá. Miren qué rico. Tienes cuidado donde va a caer leche en la cara de eso. ¿Y qué mal? Te pela. Voy a llevar mango para acá. ¿Por eso? ¿Ya sé? Pero si los corto, ahora van a estar más jugados hasta la medianoche. Lo que compraste ayer los habían cortado. ¿Aquí pasa en su pote? Sí, hombre. Aquí veo. ¿No crees lo mismo? Los vamos a comprar ayer, estábamos a ver desde cuándo los cortamos. Sí, vamos. Pues sí. ¿Cómo puede llegar yo solo para la casa? Nosotros estamos robando, no crean que hemos pedido por mí. Ay, mirá esa rama, qué cargadilla. Sí, yo estaba bien. Ay, no me alcanzan las manos ahorita. Lo bueno que así las puedes cortar. De mañana le van a matar. ¿Viste nada, no se viera arriba? No, no. Espérate, Estefano. De vuelta. No, que el pelo te deja un buen daño. No, pues la pita que está aquí. Ay. Ahí está en eso. No, a veces quise ir mango bastante. Ya me imagino, mira ya es el otro lado por ese mamón, mira Bueno y aquí hay los pollos nos robando Veníamos a robar mango y a nuestros pollos Nos va a ir a vender para acá, ay ni hicimos la semilla Es de Carmen, hicimos el alhuayste Vamos allá adentro Nos vamos para adentro No hay, ya ve por algo lo tienen amarrado No, no creo Lo soltamos para Carmen Es que es muy larga, si le quieren poner señas no creo que Bien raro Pobrecito, y los bichos se dieron al palo Ah pues creo que voy a ir para pincaseo también Ay dílte, yo los bolas tengo que esos gran burros, hasta amarrados te tienen Yo pues Vos Stephanie Rosa tiene un cuchillo No tiene un cuchillo Para que miren su gallinita ve Para que miren su gallinita ve Que es su pollo No tiene un cuchillo Mira ni ha comido la pobre polla Que no estábamos del lago allá arriba Ay que barbaridad Que barbaridad Hasta piedra anda la pobre Ni Stephanie Ay que es muy funny Ay y debajo de vos estaba Una vez en el nuevo ¿Quién? De vos ¿Buenas? ¿No te vas a tirar de vos? ¿Qué pasó? Nada O mejor lo llevamos para la casa No sería mala idea Yo no tenía comido nada No pesas Acabas está de vos O lo engordamos Y miramos No nos chopas ¿Quién? 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 ¿Qué hay? Y la Carmen quería ir a hacer Sapo al potrero dijo Yo imagino que le agarra el huevo A toda esa catar ¿Qué hay? ¿Qué hay Carmen? Le agarré este mango ¿Y por dónde se puso la Carmen? No voy a ver dónde va a caer Solo que usted contalle No, así no ve Así póngalo ve Vaya, así Puebiendo para arriba Para ver cómo cae Vaya Está pato yendo a la pobre gallina ¿Y por qué le había mostrado dos? No, si no le había mostrado Ella se ha enredado Ella se ha enredado quizás Ah El guajalito no iba a alcanzar ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, mamá Pero me gustan más Los tiernitos Los pequeños No sé por qué No, mucho cuesta pelado William ¿Qué? William ¿Qué? Se va a caer William Uno no va a dar ni ni al dos ¿A dónde están? ¿Qué? No, mamá Mira ese bicho Se va a caer Desde arriba Se va a caer William ¿Y luego te mando? Déjame decirlo Voy a cacharlo Lo voy a cacharlo ¿Ves? Esperate Cuando cae Es bruto ¡Vale, dale! Dale, dale ¿Por qué está? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Mira que es lo que botó la blaca ¡Apá! 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 ¡William! ¿Te voy a traer un saquito mejor? Bueno No, pero te voy a traer un volado Y este bicho no dijo que le agarraba a la temblorita de arriba Él dijo así William ¿Te voy a traer un saco? Voy a traer un saco Los que están haciendo el volado William le trae un saco a la otra vez ¡Joder! 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 Los que tienen el volado no los van a meter ahí A un ladito Los vamos a meter ¿No tiene un saquito? No, así Ya va Ahí va la Stephanie Y estoy grabando el suelo estaba Yo no te decía ¿Qué estaba grabando? Grabando el suelo estaba Así estaba Espérate ya te... Bájate entonces donde está yo tampoco Para que yo te lo alcance Ya no atendía Ya no pasa No pasa Ya no atendía Un saco allá Hay un gran montón de sacos allá atrás Vean Hay que ver 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 Pagón mango, pues Ah, aquí cayó uno Ay, aquí cayó uno No, a ti a mí te lo vamos a meter En la llancia Aquí ayer traía mango, pues per... Un poquito traía por $3 Sí, y no Y lo chistoso fue que la Ibania los estaba pelando pero le quita más comida Qué cascara. Exactamente. ¿Qué le pasó a usted? 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 ¿De quién es? ¡Ah! ¡Me está hablando de la novia! ¿Qué le pasó a usted? ¿Quién es? ¿Alberto? ¿Qué le pasó a usted? 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 ¿Qué le pasó a usted?